Bienvenido a esta breve video presentación de CBS Bioplatforms sobre Optimax E, nuestra tecnología enzimática específica para rumiantes. Mi nombre es Gina Archile, investigadora senior para CBS Bioplatforms y hoy les explicaré los resultados de nuestra última prueba en vivo. Actualmente, los productores ganaderos de todo el mundo enfrentan una presión constante para mejorar la eficiencia de la producción y minimizar los efectos negativos sobre el medio ambiente. En Canadá, a principios de este año 2023, los productores de leche han lanzado su plan Net Zero para el 2050, donde se comprometen a alcanzar cero emisiones de gases de efecto invernadero para el año 2050. Los mayores cambios para lograr este objetivo provienen del control de la dieta y salud de los animales, así como de la mejora en la eficiencia alimenticia. De esto se deduce que proporcionar a los productores herramientas de control adecuadas es primordial para lograr el mejoramiento de la eficiencia alimenticia, lo que a su vez ayudaría a mitigar las emisiones y a lograr una mayor rentabilidad en general. Como enzima fibrolítica, OptiMax-E tiene el potencial de mejorar la digestibilidad de la fibra en las raciones del ganado lechero y, por lo tanto, mejorar la eficiencia alimenticia. Este es nuestro ensayo más reciente en el que CVS analizó los efectos de OptiMax-E sobre su eficiencia en la lactancia de vacas lecheras. Veamos más detalles acerca de este estudio. Este ensayo se llevó a cabo en una granja comercial en el estado de Hidalgo, México, en un rebaño de 380 vacas holstein con aproximadamente 175 días en leche, las cuales fueron alimentadas con una ración totalmente mezclada de heno de alfalfa y silo de maíz. Las vacas fueron ordeñadas tres veces al día en una sala automatizada. Este estudio se diseñó para que todas las vacas lecheras recibieran 20 gramos de OptiMax-E por cabeza por día durante 24 días, seguido de otro período de 24 días en el que se eliminó la suplementación enzimática. Antes de comenzar el estudio se recolectaron los valores de control hasta el día en el que la suplementación comenzó. Durante el estudio se monitorearon el rendimiento general de las vacas, los componentes de la leche, y los días promedio en lactancia, y al mismo tiempo se calculó la eficiencia y el retorno en la inversión. Estos fueron los resultados. Si bien el consumo de materia seca total aumentó significativamente, la leche corregida por grasa aumentó también con un 3.5% en comparación con el grupo control. Posterior al ensayo, el consumo de materia seca disminuyó ligeramente, pero la producción de leche se mantuvo significativamente mayor que la del control. La eficiencia alimenticia expresada como litros de leche por kilogramos de consumo de materia seca también mejoró significativamente durante y después de los períodos de prueba. Igualmente, el porcentaje de grasa láctea aumentó, mientras que el porcentaje de proteína disminuyó y la lactosa se mantuvo sin cambios. La proporción de sólidos no grasos también mejoró significativamente, y en aquellos lugares donde esto es una preocupación, esto podría ser una herramienta para controlar este parámetro en algunos rebaños. Estos resultados nos han permitido concluir que después de alimentar las vacas Holstein en leche durante un período de 24 días con OptiMax E, el consumo de materia seca, la producción de leche, la eficiencia general y la proporción de sólidos no grasos aumentó significativamente. Estos efectos continuaron incluso después de que se eliminó OptiMax E de la dieta, lo que sugiere posibles cambios en la microflora del rumen. El aumento en la producción de leche observado resultó en una ganancia de aproximadamente 1,06 dólares americanos por vaca, lo que sin duda alguna generaría un sólido retorno de la inversión. Investigaciones futuras examinarán cómo esta tecnología puede mejorar la producción de leche fresca de vaca, aumentar la eficiencia de las vacas en lactancia tardía y determinar cómo se ve afectada la microflora en el rumen. Estos resultados también muestran cómo OptiMax E se puede utilizar como una herramienta económica para mejorar la producción de leche y la eficiencia alimenticia en vacas lecheras, brindando soluciones de sustentabilidad y rentabilidad para los productores. Esto es todo por los momentos. Gracias por escucharnos. No olvide visitar nuestros canales de redes sociales para obtener más información sobre nuestra gran variedad de productos. También puede comunicarse con nosotros en cualquier momento para solicitar una copia de la presentación completa. Chao, chao, hasta la próxima. ¡Gracias!